¡Hoy trollaremos a los Garter o Bambam en un concurso de construcción de remo presto! ¡Pero ya le trapa para ganarles! Ya que cualquier personaje que dibujemos, por ejemplo, ahora si lo activamos con esta palanca... ¡Pam! ¡Aquí apareció el lunes que dibujé! ¡Seguramente así les ganaremos! ¡Así que Garter o Bambam están listos! ¡Ya verás que te ganaremos esta vez, John! ¡Muy bien, Oplavir y Bambam! ¡Vamos a presionar el botón para ver qué nos toca! ¡Pam! ¡Nos tocó el color azul, John! ¡Eso significa que debemos de construir a Blue! ¡Tienes mucha razón, Oplavir! ¡El primer personaje es Blue! ¡Que comienza el concurso aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que construir el mejor Blue! ¡Esta vez lo vamos a hacer de color azul! ¡Esta vez sí le ganaremos a John! ¡Tú déjamelo a mí, Oplavir! ¡Yo conozco cómo es este Blue! ¡Blue es un mono que se parece a Jumbo Jot! ¡Bien, los famos los puedo ver desde aquí el muro transparente! ¡Ya están comenzando a construir! ¡Pero lo bueno es que yo puedo hacer trampa con mis dibujos! ¡Ya que pongo aquí nuestra herramienta de dibujos para dibujar la construcción de Blue! ¡Y nos toca dibujar para hacer trampa al personaje de Blue! ¡Y en primer lugar vamos a comenzar colocándole la corona de Blue! ¡Pintamos la corona de color amarillo! ¡Y también pintamos la cara de Blue de color azul! ¡Y en el primer ojo Blue tiene una X! ¡Y en el siguiente tiene como un botón! ¡Pam! ¡Ya casi nos está quedando! ¡Ahora simplemente le hacemos la boca a Blue por aquí! ¡Y ahora dibujo de Blue de construcción! ¡Actívate! ¡Pam! ¡Aquí apareció el Blue que dibujé! ¡Vean esto! ¡Tiene la X que le hice! ¡También tiene ese lujo! ¡También tiene la baba de Blue y tiene la corona! ¡Qué épico! ¡Seguramente los babas están teniendo problemas con su Blue! ¡Solo llevan eso! ¡Pero me pregunto qué mejora podríamos hacerle! ¡Ya lo sé! ¡Apúrense, babas! ¡Este Blue debe de quedar terminadísimo! ¡Ya le construí esto! ¡Ya le he construido la cabeza de Blue, chicos! ¡Debemos de terminarlo! ¡No! ¡Queda poco tiempo! ¡Ay, no! ¡Ay, qué bueno que ya le construíste la cabeza, Corspicos! ¡Vamos a espiar al Yon! ¡Lo podemos espiar, babas! ¡Podemos romper eso de... ¡¿Qué?! ¡Ya construyó eso el Yon! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡Estamos en problemas! ¡Tranquila, Opila! ¡Yo lo terminaré por ti! ¡Tengo bloques de oro para la corona! ¡Nam, nap, nap, nap! ¡Hizo la mejor corona! ¡Ay, tengo hambre! ¡Le ponemos ojos de Blue aquí! ¡Le pongo esto de color azul aquí! ¡Chicos, nap, nap, lo ha completado! ¡Está listo! ¡Ay, nap, nap! ¡Gracias por terminarlo! ¡Ahora sí, este Blue está mejorcísimo! ¡Es el equipo de los babas! ¡Jos, acá atrás del Blue le podemos hacer una mejora! ¡Pero que vean eso! ¡Los babas ya construyeron su muñeco de Blue y vean! ¡Está bien feo! ¡Listo! ¡Me he puesto invisible! ¡Vamos a ver el mono de los babas! ¡Ay, no! ¡Vean esto! ¡Qué clase de mono de Blue es ese! ¡Nuestro Blue definitivamente va a ser mejor que esa cosa de ya tan fea que hicieron los babas! ¡Dios mío! ¡Vean la comparación de tamaño! ¡El de nosotros está gigantísimo! ¡Y los babas está bien chiquito! ¡Vean eso! ¡Y ahora con esta pala mágica que tengo aquí! ¡Creo que podríamos hacer la capa de Blue de color rojo! ¡Sí, Dios! ¡Ya se está pintando! ¡Así que vamos a ir pintando la capa de Blue! ¡Wow! ¡Vean aquí se está haciendo la capa de Blue de color rojo! ¡Y tenemos que extenderla hacia abajo! ¡Tiene que tener una mejor capa que todo el Garten o Bamban y Rainbow Freight! ¡Vean esto! ¡La capa de Blue ya está hecha! ¡Ahora sí es definitivamente un rey! ¡Como Blue es un rey creo que le podríamos colocar el trono! ¡Y es que justo aquí enfrente del Blue le vamos a hacer la siguiente mejora! ¡Que es que aquí en nuestra herramienta de dibujos vamos a dibujar el trono de Blue de Rainbow Freight 2! ¡Espero que esta vez el dibujo del trono funcione para que Blue tenga su trono de rey! ¡Trono, ¡actívate! ¡Pam! ¡Aquí apareció el trono de Blue! ¡Qué épico! ¡Así el Blue tendrá donde sentarse como en Rainbow Freight 2! ¡Y nuestra construcción de Blue junto con el trono se ve demasiado epiquísima! ¡Vean eso! ¡Y ahora creo que podríamos hacer un poco más de trampa con los dibujos! ¡Y su Garten o Bamban de allí! ¿Qué? ¡Tienen cristales ahí! ¡El trono será el mejor trono de Blue! ¡Los va el Hunter Team de allá pero se está construyendo el trono! ¡Muy bien! ¡Rápido Hunter Team! ¡Yo te voy a ayudar! ¡Debemos de construir el mejor trono! ¡A ver! ¿Podemos ver por aquí al guión? ¡Aquí construyó un trono también! ¡Ya puede ser! ¡Pamela rápido! ¡Tenemos que acabar esto! ¡Queda poco tiempo! ¡Ahí está! ¡El trono de Blue está listísimo! ¡Lo construimos en poco tiempo! ¡Somos los mejores mamás! ¡Y está listo nuestro Blue! ¡Ay no puede ser ver eso! ¡Los vamos a decir un trono allá! ¡Pero no se compara en absolutamente nada nuestro trono y nuestro Blue! ¡Vean eso! Creo que ya sé cómo exactamente trolearles con otro dibujo Ya que por ejemplo si dibujo aquí Voy a hacer el machetadísimo de Remofrez 2 a Sian Así que le ponemos esto por aquí Y creo que Sian tiene como dos ojos justo aquí Le ponemos el primero Le ponemos el segundo Pintamos a Sian del color Siano azul claro ¡Ahí está! ¡Nuestro dibujo del nuevo personaje de Remofrez 2! Ponemos la palanca justo aquí ¡Visión! ¡Actívate! ¡Pam! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Vean esto! ¡Me he transformado en el Sian de Remofrez 2! ¡Wow! ¡Está demasiado epiquísimo! Y ahora como el Sian que somos Creo que también tenemos la habilidad ¡Pam! ¡De lanzar hielo! Tenemos que congelar toda su construcción Y congelar a todos los Bambas Como el Sian de Remofrez 2 ¡Vamos a trolearle! Así no nos pasa ¿Qué somos los juegues? Vamos a intentar congelar un Garten o Bamban Así para trolearle Y su construcción también ¡Será congelada con hielo! ¡Vean! ¡Y lanza demasiado hielo aquí! ¡Wow! ¡Ya le hicimos el trono aquí al Blue de Remofrez! ¿Es para qué? ¿Qué se ve por allá? ¡Oye, tú! ¡Eres nuevo! ¡Vean! ¡Llegó un nuevo Garten o Bamban! ¡Es de color Sian! ¡Ay, no puede ser! ¡Se da cuenta la Opila que soy yo! ¡Se da cuenta la Opila que soy yo! Creo que ha llegado el momento de congelar a la Opila Como el Sian! ¡Opila! ¡Toma hielo! ¡Pam! ¡Hielo! ¡Estoy congelada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Estoy congelada! ¡No puedo hacer nada! ¡Aaah! ¿Qué está pasando Opila? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te congelas? ¡Tenemos un impostor aquí rápido chicos! ¡A por él! ¡Tranquila Opila! ¡Yo me encargaré de ello! ¡Así que tenemos un impostor! ¡Vamos chicos! ¡A por él! ¡Vean! ¡Los mamás ahí están congeladísimos! ¡Vamos a utilizar el poder de Sian! ¡Tomen hielo! ¡Tomen hielo mamás! ¡Los voy a congelar! ¡Pam! ¡Vean! ¡También nunca hielo! ¿Oíste? ¡Vean! ¡También puedo crear bloques de hielo aquí! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cuidado! ¡Tengo a todos los mamás aquí! ¡Tengo a todos los mamás aquí! ¡Quieren eliminarme! ¡Ese mono no se saldrá con la suya! ¡Vamos chicos! ¡Persíganlo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Los mamás están viniendo a por mí! ¡Están viniendo a por mí! ¡Tomen hielo! ¡Congélense! ¡Chopo ya se va a aplastar! ¡Ay no! ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! ¡Me están acorralando! ¡Cuidado! ¡Rápido chicos! ¡Me están congelando! ¡Un vasque y hay hielo aquí! ¡Ayuda! ¡Rápido sí! ¡Rápido! ¡Los irán a nadie! ¡Estamos congelados todos! ¡No puedo hacer nada Opila! ¡Vamos a arruinar su construcción congelándola! ¡Ve donde estoy congelándola con esferas de hielo! ¡No chicos! ¡La construcción la están congelando! ¡No lo dejen! ¡Rápido Opila! ¡Tenemos que descongelarlo antes de que se acabe el tiempo! ¿Cómo vamos a descongelar todo eso? ¡No puede ser! ¡El albro de Garton Obama haciendo silla! ¡Toma eso! ¡No estamos preparados! ¡Pero bueno! ¿Quién es el juez? ¡Que venga el juez! ¡Vamos a ver Opila! ¿Quién es el juez? ¡Ay no! ¡Pero mi muro! ¡Tengo que desactivarlo! ¡Muro desactivate! ¡Pum! ¡Ahí está! Se está desactivando el muro de trampas Así no se darán cuenta que hice trampa ¡Ay no Opila! ¡Hay que tener cuidado el juez! ¡Es el mismísimo Blue de Rainbow Friends! ¡Blue! ¡Blue! ¡Aquí está Blue! ¡Blue! ¡Vete! ¡Hicimos una escultura de hielo! ¡Solo mira y juzga por tu cuenta! ¡Nuestra escultura se llama Bloque de Blue en Hielo! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí! ¡Blue sobre hielo! ¡Así que hicieron una pista de hielo! ¡Me gusta! ¡Pero esto está congelado! ¡No me gusta congelado! ¡A Blue no le gusta! ¡Por qué lo congelaron a mí? ¡Por qué me congelaron! ¡Ay no Blue! ¡No! ¡No nosotros te hicimos sobre hielo! ¡Mira! ¡Esto es cultura sobre hielo! ¡De hecho creo que puedes ver que adentro estás tú! ¡Mira! ¡Adentro estás tú Blue! ¡Vamos a ver! ¡Es verdad! ¡Creo que sí! ¡Allí estoy adentro del hielo! ¡Me gusta su idea de hielo, Pila! ¡Mi calificación final son... ¡70 puntos! ¡Sí! ¡Nos dio 70 puntos! ¡Toma eso! ¡Ya no vas a conseguir muchos más puntos! ¡Esto es muy imposible! ¿Cómo tuvieron tantos puntos si les congelé su escultura? ¡Ay creo que el Blue está un poco menso! ¡Les dio muchos puntos! ¡Blue ve para acá! ¡Esta construcción está mejor! ¡Esta se merece muchos más puntos! ¡Espero que Blue se sorprenda con esto chicos! ¡Veo! ¡Se ve epiquísimo nuestro Blue de aquí! ¡Vamos a ver qué tenemos aquí John! ¡Wow! ¡A Blue le gusta mucho! ¡Es la mejor escultura que me han hecho! ¡Eso es! ¡Creo que a Blue le está gustando mi construcción chicos! Creo que solamente hay un error aquí John ¡Eso te va a restar puntos! ¡Mi ojo de la X está al lado derecho! ¡Ay no puede ser! ¡Creo que hice enojar al Blue! ¡No! ¡Que me va a quitar puntos por eso! ¡Muy bien Blue! ¡Va a evaluar esta construcción! ¡Muy buena! ¡Me gusta mucho! ¿Quién es? ¡100 Blue! ¡Puntos! ¡Eso es! ¡El Blue nos dio 100 puntos de Rainbow! ¡Sorpreso! ¡Nuestra construcción es la mejor! ¡Oh wow! ¡Hasta le hiciste mi capa! ¡Oh wow! ¡Está el trono también y está mi capa! ¡Me gusta mucho con un capa! ¡A Blue le gusta! ¡Eso te da muchos puntos John la capa! ¡Tienes 150 puntos! ¡Ay muy bien! ¡Me dio 150 puntos más! ¡Me dio puntos extra por la capa! ¡Tome a eso pila! ¡Eso es muy imposible! ¡Como un vacío 150 puntos! ¡Nosotros solamente tenemos la mitad de esos 70 con eso Blue! ¿Por qué? ¡Hasta algo Blue! ¡Blue no va a hacer nada! ¡Es una calificación justa! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Eso es muy imposible! ¡Cómo te dieron tantos puntos John! ¡Tienes el nombre de puntos que nosotras! ¡Seguramente está haciendo trampa o algo! ¡Te vamos a descubrir muy pronto! ¡Vaya lo verán yo! ¡Vamos a la siguiente ronda! ¡Muy bien! ¡Aplavir! ¡Estamos listos para la siguiente ronda! ¿Qué es eso? ¡Vida a este Guerblain! ¡Ya verás que esa vez se ganaremos en esta ronda yo! ¡Bueno! ¡Vamos a ver ahora qué nos toca hacer! ¡Listo chicos! ¡Presión en el botón! ¡Vamos! ¡Sigue mi presión al botón ahora! ¡Qué! ¡Vean lo que nos tocó! ¡El color verde! ¿Sabe qué significa eso? ¿Qué significa John? ¡Que ahora nos toca construir el mejor green de RepoFresh para juntar más puntos! ¡Ey! ¡Va más rápido! ¡Tenemos que hacer el mejor green de RepoFresh 2! ¡Así que vamos a tomar todo lo verde de aquí! ¡Ya tenemos color verde! ¡Estamos listos! ¡Atentos a la construcción! ¡Oye! ¡Opera! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Pueden venir impostores! ¡Tienen razón chicos! ¡Queremos que estar preparados por si viene algún impostor o especial! ¡Muy bien! ¡Ahora activemos las trampas! ¡Y ponemos un lienzo en blanco aquí! ¡Porque ahora ha llegado el momento de hacer trampas con otro dibujo de RepoFresh! ¡Y es que aquí vamos a dibujar al mejor green construido de RepoFresh! ¡Le ponemos los ojos al green justo por aquí! ¡También le ponemos aquí sus minibrazos! ¡Le ponemos la boca al green justo por aquí! ¡Y ahora le ponemos aquí sus dientes puntiagudos al green! ¡Ahí están los dientes de green dibujados! ¡Pintamos la lengua de green por aquí! ¡Ahí está! ¡Ponemos la palanca aquí! ¡Y dibujo de green! ¡Activate! ¡Bam! ¡Aquí apareció el green que dibujé de RepoFresh 2! ¡Vean qué épico se ve desde aquí! ¡Oh! ¡Y tiene una mano ahí súper chetadísima construida en la lengua! ¡Wow! ¡Vean! ¡Está todo construido demasiado épico! ¡Y es que con esta pala mágica podemos pintar a nuestro green de esmeralda! ¡Vean! ¡Sí! ¡Sí los estoy pintando de bloques de esmeralda! ¡Ahí está nuestro green chetadísimo de RepoFresh 2! ¡Ya está construido absolutamente todo de esmeralda! ¡Así tendrá la mejor defensa! ¡Este green de ahí tiene una lengua chetadísima! ¡Y vean los ojos! ¡Y absolutamente todo está hecho de esmeralda, chicos! ¡Seguramente con este le ganaremos a los gatos de los bambas! ¡Es mi mejor obra maestra! ¡Y me preguntó cómo irán los bambas! ¡Nos esperarán esta súper construcción de esmeralda de green! ¡Vean los bambas! ¡Ahí apenas está construyendo su green! ¡No le está saliendo! ¡Y creo que podríamos dibujar algo para trolearle! ¡Rápido, bambas! ¡Dememos de terminar a ese mono green! ¡Que de hecho green es ciego! ¿Eh, bambas? ¡Opila, tienes que venir a ver esto! ¿Qué has hecho, bambas? ¡Has hecho un hueco en el muro! ¿Qué? ¡Mira esto! ¡Ahí tienen a green construido ya! Creo que debemos apresurarnos, opila ¡Mire y observa cómo construyo, opila! ¡Ya lo estoy terminando! ¡Este será el mejor green de todos! ¡Grainbook Friends 2! ¡Eso está perfectísimo! ¡Sale encima! ¡Como hace ser green en muy poco tiempo! Jumbo Joyce va a aplastar a ese green Cuando lo vea Solo uno de nosotros puede tener el mismo color Bloques, bloques, bloques Aplastar bloques ¡Ya le puse el primer ojo! ¡Nuestro green está siendo el mejor! ¡Ahora le ponemos el segundo ojo por aquí! ¡Ya casi nos está quedando nuestro green! ¡Ahora le tenemos que poner una lengua! ¡Le voy a poner la lengua de color rojo! ¡Ay! ¡Aquí se ha quedado la lengua! ¡Rápido! ¡Tenemos que poner la boca! ¡Y mira! ¡Ahí está! ¡Ya lo hemos completado, chicos! ¡Veon! ¡Se me ha animaciado! ¡Increíble! ¡Nuestro green de Rainbow Friends! ¡Ay! ¡Pero no tiene dedos! ¡Hay que empujar a los dedos, chicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vean lo que ha construido la Opelavir! ¡Que allá está! ¡Construyó ese green que no tiene dedos! ¡Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Y tiene una lengua bien fea ese green de ahí! ¡Pero bueno! ¡Creo que podríamos trolear a los Garterobaban con más dibujos! ¡Ay, qué raro se murió! ¡Y es que vamos a dibujar a otro personaje para transformarnos y trolear a los Garterobaban! ¡Esta vez va a ser el nuevo Yellow de Rainbow Friends! ¡Oh, rápido! ¡Tengo que terminar de pintarlo! ¡Ya solamente me falta dibujar su chaleco! ¡Ahí está quedando el Yellow! ¡Pam! ¡Ahí está nuestro Yellow! ¡Chetadísimo! ¡Con este vamos a trolear a los Garterobaban y a su construcción toda fea! ¡Ponemos la palanca de transformación aquí! ¡Y espero que este dibujo me transforme para trolearles! ¡Dibujo! ¡Actívate! ¡Pam! ¡Que de honesto! ¡Me he transformado en el Yellow de Rainbow Friends! ¡Tres, dos! ¡Y puedo volar! ¡Aquí atrás tengo el asma que me permite volar! ¡Y con esto seguramente trolearemos a los Garterobaban! ¡Y nuestro Green no se compara en absolutamente nada al de ellos! ¡Es el peor de todos! ¡Atención, vamos! ¡Tenemos que hacer el mejor Rainbow Friends! ¿Eh? ¿Qué se ve allá? ¿Qué es eso? ¡Miren! ¡Es un nuevo ayudante! ¡Ay, Opila! ¡Yo no me pierdo de él! ¡Yo no lo conozco! ¿Cómo que no lo conoces sin que yo el vea? ¡No es un avión! ¡Ni es un pájaro! ¡Creo que ese gasto en un Baba Yellow! ¡Ay, no puede ser! ¡La Opila se creyó que yo era Yellow todo este tiempo! ¡Dios mío! Creo que tengo una sorpresa preparada para ella ¡Ja, ja, ja! ¡Vean, aquí estoy como bloqueado con los Bambas! ¡Hola! ¡Opila, cuidado! ¡No confía en esa cosa amarilla! ¡Oh, tranquilo! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo que qué gasto en Baba Neres? ¿Y por qué estás subida a la serpiente Silent Steve? ¡Ja, ja, ja! ¡Veanlo! Que no sabes que tengo la serpiente aquí atrapada ¡Ayuda! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Cómo que no te puedes mover? ¡Ha llegado el momento de volar con la serpiente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me estás haciendo volar! ¡Ayuda! 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 ¡Me estás haciendo volar demasiado! ¡No! ¡Opila! ¡Sácame de aquí rápido! ¡Sácame ya! ¡Ayuda! ¡No puede ser, chicos! ¡No puede ser! ¡Estamos en emergencia! ¡Bocones, pánico! ¡Actívate! ¡Estamos en emergencia! ¡Nos está llevando el pájaro volador! ¡Es el hombre pájaro! ¡Cuídalo! ¡Hello! Tranquila, Opila. ¡Déjamelo a mí! ¡Rápido! ¡Salís y pase! ¡Vengo a construir algo! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Salís y va a construir su escudo! ¡Nos va a proteger rápido! ¡Salís y! ¡Tranquila, Opila! ¡Voy a construir mi escudo! ¡Ya suéltame, por favor! ¡Ya suéltame! ¡Te lo pido! ¡No voy a soltar a esta serpiente! ¡Sale de vestir! ¡La está llevando por los cielos! ¡Traigo la serpiente aquí conmigo! ¡Creo que es el turno de que esta serpiente caiga! ¡Sácame de aquí, por favor, chicos! ¡Ayuda! ¡Creo que ya esta es una altura muy considerable! ¡Se ven las nubes! ¡Vamos a soltarlo! ¡Hello! ¡Barrera activada! ¡Tenemos la mejor barrera! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacer esta construcción de grines! ¡Asegura! ¡Nadie la podrá destruir o congelar! ¡No puede ser! ¡Vean esto! ¡Los mamas construyeron un cilindro gigante para protegerse! ¡Tiene la barrera de protección! ¡¿Cómo la voy a destruir?! ¡Necesito destruirla como el hielo que soy! ¡A ver, piensa rápido, piensa rápido cómo la voy a destruir! ¡Ya sé cómo! ¡Ya sé cómo destruirla! ¡No la vamos a destruir! ¡Le vamos a tener una trampa a los mamas! ¡Ya que en primer lugar ponemos dos herramientas de dibujos aquí! ¡Y vamos a dibujar algo para trolearle siendo hielo! ¡En primer lugar vamos a dibujar su cilindro por aquí! ¡Y este cilindro de barrera vamos a dibujar que se llene todo de lava! ¡Le voy a poner demasiado fuego aquí arriba como si fuera lava para ver si se llena! ¡Y así trolearlos vamos con toda la lava! ¡Vamos a dibujar lava! ¡Y le voy a poner aquí la letra, la palabra lava! ¡Así espero que el dibujo funcione! ¡Ahí está! ¡Ponemos la palanca de activación aquí para trolearlos con esta lava! ¡Aquí estamos demasiado segurísimos, chicos! ¡Esperen por qué se ve oscuro! ¡¿Por qué se ve oscuro?! ¡¿Qué es eso de allá arriba, chicos?! ¡¿Por qué se ve oscuro?! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Nam-Nam tiene miedo! ¡Ayuda, Opila! ¡Vean esto! ¡He llenado su barrera de cilindro de lava! ¡Y se está llenando directamente de lava! ¡Estamos en problemas, chicos! ¡Hay demasiada lava allá arriba! ¡Está muy cerca de nosotros! ¡Rápido! ¡Necesitamos construir una barrera aquí! ¡Yo voy! ¡Yo tiene miedo, Opila! ¡¿Qué vamos a hacer, jefe?! ¡Ahí viene la lava, Dios mío! ¡Y está quemando nuestro gris! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido, salgan! ¡Salgan, salgan, 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 salgan! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Cómo se rompe eso? ¡Se nos llenó todo de lava! ¡Vamos, estamos en problemas! ¡Ahora me preguntan qué estará pasando allá adentro! ¡Ya sé! ¡Vamos a ponernos el espectador! ¡Tomen eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, ayuda! ¡Sáquelo de esa lava, por favor! ¡No! ¡Se ha quemado todo y mucha lava! ¡Oh, Opila, no me gusta la lava! ¡Todo es culpa del pájaro ese! ¡Todo es culpa de ese pájaro de allí! ¡Váyanla por él, mamá! ¡Tenemos que eliminar al impostor! ¡Tenemos de deshacernos de ese pájaro, Opila! ¡No quiero que me haga volar! ¡Tenemos que eliminarlo de una vez por todas! ¡Vamos a ver, vamos a ver qué hemos tenido ya! ¡Qué hemos tenido! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo voy a eliminar! ¡Ya sé, ya sé con eso! ¡Vamos a eliminarlo con eso! ¡Para, pájaro! ¡Estoy muy enojada! ¿Dónde está ese pájaro hielo? ¡Lo voy a eliminar con eso! ¡Estoy muy enojada! ¡Tengo eso de John! ¡Vean, ahí la opila quiere eliminarme con eso! ¡Pero no va a poder! ¡Ya verás que sí te voy, pájaro peo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado, vean! ¡Está lanzando eso! ¿Cómo consiguió eso, Dios mío? Creo que ha llegado el momento de transformarse para acá ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Cómo consiguió eso a la opila? Bueno, yo ya soy normal Espero que no se hayan dado cuenta ¡Chicos, chicos! ¡Ay, conseguí eso! ¡Pero es muy explosivo! ¡Debemos de terminar nuestro green! ¡Yo te ayudaré, opila! ¡Voy a pintar esto de color verde! ¡Vean, esto! Los mamás construyeron una cabeza de green gigante En lo que estuvimos aquí ¿Cómo lo conseguiría tan rápido, coach, picos? A ver, no sé el que esté siendo atrapa como yo Pero no lo creo ¡El de nosotros es el mejor green! No se compara a esa cabeza de green toda fea ¡Vean eso! ¡Opila! ¡Viene el juez! ¡Muro desactivado! ¡Qué bueno que aprendimos los comandos hackers de yo! ¡Ya le estoy poniendo los brazos! ¡Ahí está quedando! ¡Oh, gracias a Cuspicus! ¡Seremos el mejor green de Remofred 2! ¡Ay, no puede ser! ¿Cómo construyeron ese green de allá? ¡Dios mío! ¡Esta vez sí sorprenderemos al juez green, mamás! ¡Espero que venga rápido! ¡No puede ser! ¡Creo que ahí viene el juez green! ¡Ay, no! ¡Green! ¡Ven para acá! ¡Tenemos la mejor construcción tuya! ¡Chicos mal, guarden, guarden silencio! ¡Ahí viene el juez green! ¡Está un poco ciego! ¡Esto es increíble! ¡Me gusta mucho! ¡Esta construcción le gusta mucho al green! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Debo decir que los Bambans se hicieron un buen trabajo! ¡Me gusta! ¡Eso significa que nos vas a dar muchos puntos green! ¡Mmm! ¡Creo que no tiene mi cuerpo completo! ¡Bueno, les voy a dar 90 puntos! ¡Muy bien, papás! ¡Conseguimos 90 puntos! ¡Ahora tenemos 160! ¡A Jumbo John no le gusta el green! ¡Le cae mal! ¡A nuestro Rainbow Friends se estuvo chetadísimo! ¡Somos los mejores! ¡Admira mi construcción! ¡Aplavir! ¡Ese de aquí es el green mejorado chetadísimo de Esmeralda! ¡Wow! ¡Vamos a ver qué tenemos por aquí del lado de Jumbo! ¡Wow! ¡Soy yo, pero de Esmeralda! ¡A green le gusta mucho! ¡Este es mi parecido exactamente! ¡Me gusta! ¡Incluso también tiene la lengua de green! ¡Wow! ¡Soy yo gigantísimo! ¡Me dejaste sin palabras! ¡Soy yo exactamente! ¡Es mi réplica exacta! ¡Wow! ¡Yo le doy a esta 95 puntos! ¿Qué? ¿Por qué 95 puntos? ¡Eso se merecía un 100, green! ¿Por qué? ¡Ay no! Bueno, pero al menos saqué más puntos que esos mamas de allí! ¡205 puntos! ¡Les vamos ganando! ¡Los vamos a apenas llevar 170! ¡Eso es imposible! ¿Por qué les dicen demasiados puntos a ellos, green? ¡Ay, estoy muy enojada, mamas! ¡Debemos de ganar y conseguir más puntos en la siguiente ronda! ¡Soporta, Opilavir! ¡Mi green es mejor que el de ustedes y consiguió más puntos! ¡A mí me gustó más el de nosotros, John! ¡El de nosotros se merece más puntos! ¡Muy bien, Opilavir! ¡Estamos listos para la siguiente ronda! ¡Ya verás! ¡En esta ronda los mamas serán más mejores! ¡Ya, porque valen puntos dobles! ¡Vamos a ver qué personaje de Rainbow Friends toca, Opilavir! ¡Dale! ¡A ver quién nos toca aquí! ¡Ah! ¡Wow! ¡Nos tocó red! ¡Muy bien, Opilavir! ¡Vamos a ver quién nos hace el mejor red! ¡Y aquí tenemos a todos nuestros dibujos! ¡Y nos falta red! ¡Por eso tocó! ¡Así que justo aquí en nuestra herramienta de dibujos vamos a dibujar al mejor red de Rainbow Friends 2! ¡Le dibujamos un poco los ojos por aquí al red! ¡Oh, Dios mío! ¡Y eso se está quedando! ¡Pero qué vamos a hacer, Opilavir! ¡Yon es muy poderoso con todos sus construcciones! ¡Tenemos que revisar qué es lo que está haciendo mientras no se da cuenta! ¡Vamos a romper aquí la barrera! ¡Vamos a ver qué es lo que encontramos aquí! ¡Rápido, rápido! ¡Vean eso! ¡¿Qué está haciendo el Yon allí?! ¡Eso es imposible! ¡Miren, vamos! ¡El Yon allí está dibujando! ¡No! ¡Yo, Dios está muy enojado! ¡Nos hicieron trampa! ¡¿Cómo no nos hicimos más cuenta de todo eso?! ¡Todo tiene sentido! ¡Ahí está dibujando! ¡Ahí está nuestro red setadísimo de dibujos! ¡Y ahora ponemos la palanca a nuestro dibujo y el red de construcción se va a activar! ¡Pam! ¡Qué deon esto! ¡Aquí apareció el red super épico que dibujé! ¡Wow! ¡Este red de aquí está gigantísimo! ¡Es el jefe de los reds! ¡Pamás! ¡Este es muy imposible! ¡Yon aquí hizo trampa! ¡Yon hizo trampa! ¡Vean! ¡Yon hizo trampa! ¡Ya lo construyó allí! ¡Justo allí lo tiene activado! ¡Dibujó al red! ¡Lo activa con una palanca y el dibujo! ¡Tranquila! ¡Opelas! ¡Déjame eso a mí! ¡Voy a robar el dibujo de Yon! ¡Voy a ir! ¡Voy a ir con cuidado! ¡Cuidado, mamá! ¡Voy a robar el dibujo! ¡Wow! ¡Opelas! ¡Mira! ¡Aquí tiene todos los dibujos Yon! Bueno, voy a tomar este dibujo. ¡Me lo voy a llevar! ¡Muy bien, estica en play, Red! ¡Qué bueno que te robaste el dibujo de Red! ¡Mira! ¡Aquí te dice Red con porión false! ¡Nosotros los mamás también lo vamos a activar! ¡Están listos, chicos! ¡Actívate dibujo! ¡Sabía que eso iba a funcionar! ¡Nuestra construcción es la misma que Yon! ¡Se la copiamos! ¡No puede ser! ¡¿Pero qué?! ¡Cómo los mamás tienen mi misma construcción?! ¡Ay, creo que me la copiaron! ¿Cómo lo hicieron? ¡No puede ser! ¡Aquí estaba mi dibujo de Red! ¡Ya lo está! ¡Solamente están estos! ¡Sí, allí tienen mi dibujo! ¡Esto es muy imposible! ¡Voy a pegarme de esos mamás antes de que mejoren la copia! ¡Vamos a dibujar aquí algo chotadísimo! ¡Vamos a hacer! ¡Ya sé a quién! ¡Me falta el Rainbow Fresh Purple! ¡Y creo que el Purple tiene una cara un poco aterradora de color negro! ¡Ahí está nuestro dibujo de Purple chotadísimo! ¡Y ahora sí, vamos a activarlo para transformarnos en él! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Soy las manos gigantes de Purple! ¡Muy bien! ¡Así traeremos a los gateros mamás! ¡Vamos por allá! ¡Muy bien mamás! ¡Tenemos al mejor Red! ¡Copia de John! ¿Qué se está viendo allá chicos? ¿Qué se está viendo allá? ¿Qué es eso? ¡Son unas manos de Purple! ¡Cuidado! ¡Opla! ¡Creo que estamos en problemas! ¡Purple es el peor Rainbow Fresh de todos! ¡A ver! ¡Estoy asustado en los mamás! ¡Toma eso! ¡Sigan! ¡Vamos chicos! ¡Atrápenlo! ¡No lo dejen destruir nuestra construcción! ¡Atrápenlo al imposor de las manos! ¡Rápido Opila! ¡Atrapémoslo! ¡Atrapémoslo mamás! ¡Ay no! ¡Todos ellos se quieren ir contra mí! ¡No me van a atrapar! ¡Sí les voy a destruir su red! ¡Puco eso! ¡Puco eso! ¡Rápido! ¡Antes de que venga! ¡Antes de que venga! ¡Dios mío! ¡Tengo poca vida! ¡Por eso aquí mamás! ¡Tomen eso! ¡No! ¡Cuidado chicos! ¡Puso el rayo de la muerte! ¡No lo dejen! ¡Cuidado! ¡No lo dejen chicos! ¡Atrápenlo rápido! ¡Vamos a destruir nuestra copia! ¡Atrápenlo! ¡No me van a poder atrapar! ¡Tenete rayos! ¡Supero P! ¡Activate! ¡Y está se está activando! ¡No! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Estamos en problemas! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Vamos a destruir su red copia! ¡Que nos hicieron los mamás! ¡Tomen esto! ¡Tomen esto mamás! ¡Destruyete! ¡Vean! ¡Se está destruyendo! ¡Wow! ¡Es un red de Remofrens! ¡Está destruidísimo! ¡Tomen eso mamás! ¡No! ¡Nosos red chicos! ¡Se ha destruido todo! ¡Esto es muy imposible! ¡Esto es muy imposible! ¿Qué hacemos? ¡Rápido! ¡Pelantes de que venga el juez! ¡Es algo! ¡Ese cosa de allí! ¡Dipuso todo nuestro copia en lava! ¡Ya no tenemos herramienta de dibujos! ¡Ay ya sé! Bueno vamos a construir un red aquí ¡Rápido red! ¡Ahí está nuestro red! ¡Poco lo saco rápido! ¡Ay no! ¡Aquí está nuestro red! ¡Muy bien! ¡Hemos destruido su red de Remofrens! ¡Y el de nosotros quedó intacto! ¡Ay me lo hicieron ahí estos bandas! ¡Dios mío! ¡Listo! ¡Ya me destransformé! ¡El poder de dibujos es mejor! ¡Ay bueno el juez! ¡Sopila! ¡Ay no puede ser! ¡Quien sea que haya sido el impostor! ¡Se los verá con nosotros! ¡Ahí viene el juez! ¡Muy bien! ¡Yo soy el juez red! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Qué construcción tan fea! ¡Tiene mucha lava! ¿En serio? ¡Wow! ¡Esta de allá me gusta mucho! ¡Creo que aquí tenemos un ganador! ¡A esta le doy 0 puntos! ¡Y a esta le doy 500 puntos! ¡Eso es! ¡Encuérrenos yo 500 puntos! ¡Los dibujos de Minecraft son los mejores de Remofrens! ¡Pero adivina qué, Opila! ¡Este no se construyó! ¡Solo se construyó con todos estos dibujos de Remofrens! ¡Yo era yo todo este tiempo! ¡Estoy muy enocada! ¡Ay ya! ¡No sé que me vuelvan loca! ¿Por qué nos haces trampa en los concursos? ¡Soporta, Opila! ¡Ganamos! ¡Somos los mejores! ¡Somos los mejores!